Cuéntanos este proceso. Un retroceso más. Y esto es un golpe a la democracia, lo que ha ocurrido en el día de hoy. Algo sin precedente en la República Dominicana. Parte del atraso en lo que ha llevado el PRM y Luis Abinader en la cabeza a este país. Lo hacemos responsable de lo que está haciendo al día de hoy. Lo que le hicieron a nuestra Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido tolerante, que es el partido más grande de la República Dominicana, que se ha mantenido en su lugar, creciendo, organizándose, trabajando hacia adentro y hacia afuera por los intereses del pueblo dominicano. Y este pichón de dictador, lo que ha hecho es en contra del sistema político de la República Dominicana porque no tiene el valor, ni la estructura, ni el talento para ganarle al PLD en el 2024. ¿Cuál sería el propósito de su ataque? Parte de su intolerancia, parte de su imprudencia, que no saben gobernar, que no saben dirigir un país, que no saben cómo llegaron y por eso no van a mantenerse en el poder. Lamentablemente, el pueblo dominicano, todos y todas, vamos a pagar por ese error. Pero que recuerden que a ellos lo eligieron la mitad de la mitad de la población. Y esa mitad son las primeras que están desencantados y desilusionados porque no se atreven a hablar del alto costo de la vida, porque no se atreven a bajar los combustibles. Entonces, ahí es que viene esa represión, ahí es que viene ese abuso de poder. ¿Es cierto que le enviaron policías con suerte de militantes? Ustedes estaban aquí, la prensa nacional estaba aquí y tienen que ser responsables, como está aquel de la esquina, como hay dos o tres más todavía por ahí. ¿Qué es lo que quieren? Meterle miedo aquí, aquí todo el mundo dominicano. Y la sangre, el sudor y las lágrimas que se ha derramado en este país para que hoy podamos tener esta democracia que tenemos el día de hoy. Y la vamos a defender con nuestra vida, si es necesario. El momento del hecho era una mancha pacífica que había. Claro, y la mayoría estábamos saliendo de aquí, vinieron hasta aquí a bombardearnos. La mayoría de compañeros quedaron atrapados en su vehículo y tuvieron que desmontarse porque comenzaron a bombardear. Debajo de los vehículos, compañeros, que estábamos saliendo de una asamblea de nuestros miembros del Comité Central. Y quiero que los partidos políticos sean responsables. Todos los partidos políticos del sistema deben ahora mismo estar frente a un espejo mirándose lo que ocurrió el día de hoy. Esos guardianes de la democracia los quiero escuchar. Mi generación los queremos escuchar. Porque esto no solo es para el PLD. Esto es una dictadura y esto no se puede permitir. Igual que la prensa. La prensa, la prensa independiente de este país. Queremos ver esa información. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional también. Esto no es posible y esto no lo podemos tonelar. ¿Seguirá la lucha? Claro que sí. La lucha pacífica, la lucha decente, la lucha coherente. Primero poniendo los intereses del pueblo dominicano por encima de nuestros intereses particulares. Eso es el PLD, no eso. Mal llamado gobierno que es el PRM. Y Luis Abinader. Gracias. Abinader al PRD.